El segundo pilar de los pilares de la fe es la creencia en los ángeles. Creemos en que son una creación que no podemos ver y están en otra dimensión. Que Allah los ha creado de la luz. Obedecen a Allah y no le desobedecen en nada. Tienen alma. Tienen cuerpo. Y tienen intelecto. Y tienen corazón. Creemos en todos los ángeles. Y creemos en todos aquellos que Allah nos ha mencionado. Entre sus nombres tenemos a Jibril, Gabriel. Y creemos en las funciones que Allah le ha concedido a cada cual. Por ejemplo, a Jibril le ha concedido la misión de lo que es la revelación a los profetas. Y creemos en aquello que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha informado sobre ellos. De sus características. Entre ellas que no desobedecen a Allah. Y creemos en toda noticia que nos ha llegado acerca de ellos. Y Allah sabe más. Y creemos en todos los ángeles. No. Gracias.